El Cura Canchero Con toda la teleaudiencia Una misa En nombre de Michael Bueno, esto no veo que tiene que ver con los deportes Pero adelante, cura No tiene que ver con los deportes Pero tiene que ver con el mundo Con el mundo El paraíso está pronto para recibir un ángel Un angelito negro con alitas blancas Un angelito que vuela para atrás Y se agarra los huevitos con una mano Mientras que con la otra señala el cielo Ese angelito Se llama Michael Jackson El niño que nunca aquí quiso creer ser Pero a diferencia de Peter Pan Michael sí creció Por eso quedaba tan raro Cuando organizaba pijamas parties en su casa Para niñitos de 8 años Pero claro Si lo hace Peter Pan está bien Porque sigue teniendo cuerpo de niño Es como aquel agra el negrito Arnold Que haga un pijama party Está todo bien Nadie diría nada Mientras tanto Cada vez que hacemos una jornada en la parroquia En mi parroquia A mí me hacen firmar un montón de papeles Y me ponen un candado grandote en el cuarto Y las mojitas si no me dejan que se acerque ningún chico Michael tuvo la suerte ¿No? Le digo Michael tuvo la suerte Que otros no tuvimos Tuvo el talento La gracia El canto Con todo eso juntó un montón de plata Y pudo arreglar muchas cositas Sin necesidad de pasar por el juzgado Esa suerte Que no todos tuvimos en la vida Otros tuvimos que cambiarnos de país De niños el pelo Prometerle a la justicia Que nunca vamos a mandar un correo electrónico Con destino Irlanda Si este programa se transmite por internet Solo quiero decir Hello Your father of the country Y para terminar Leo te quiero decir una cosa Una frase que dijo Jesús ¿No? Sí, cura Que dijo una vez Durante un sermón en la montaña Dijo Bienaventurados los leprosos Porque serán sanados En el reino de los cielos Y Michael Mi amigo Miguelito Jackson Nuestro amigo Era un leproso de corazón Aunque también era un leproso clínico No hay otra explicación Para la forma en que se le caía la pila a pedazos No se quiebre, cura No se quiebre, cura No No se quiebre, cura Por favor No, esto es un momento Muy tenso La televisión nacional Se acaba de quebrar el cura Me necesaria un yeso gigante Para componer Esa cura La vida sigue, cura La vida sigue Michael lo hubiera querido Agarro por Michael Yo lo que quiero decir Sí, lo hago por Michael Igual yo prefiero Yo no quiero Yo no quiero recordar a este Michael Yo quiero recordar al Michael Que cantaba con Michael Caculti Con mi pobre angelito Sí Así que bueno No sé Yo no puedo más Yo no puedo seguir Vamos Mientras se recompone El cura Vamos a poner El jugador de la semana A ver si lo tenemos Cura Tenemos el jugador de la semana ¿Tenemos? Tenemos el jugador de la semana Perdón Vamos a ver Hay que decir para adelante A ver le hubiera gustado Que siga el show Yo más gogón Sí, yo creo que Michael Se hubiese enamorado De esta persona Se lo hubiese llevado a su casa Y se pasa toda la noche con él Si podemos saber Me pon chas La cámara Lo comentamos mientras Vamos a ver Al jugador de la semana Entonces cura Ya nos viene Bueno A veces Dios provee Pero no llega Acá está El jugador de la semana Francisco Narván Es un chico Fanático de Michael Mirá Está teniendo El buen huelking Para atrás Buenísimo Pero Este ni siquiera Es un deportista Esto es lo que necesita La sociedad En este momento Recordar a Michael No nos podemos olvidar De Michael No se olviden de Michael No se olviden de Michael Porque Michael vive En nuestros corazones Ni de cabeza No se olviden Ni Michael Ni de cabeza Bueno cura Para mi es un placer Es un placer Haberlo Tenido aquí En el estudio Fue un momento doloroso Espero que Realmente se recomponga Cura Si 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 Uy Me quebró otra vez Otra vez se quebró Bueno Vamos a ir a un corte Lo impone La sencilla razón De que somos seres humanos Y que el dolor ajeno También es el dolor nuestro Vamos a un corte Ya venimos con más Reporte Descomunal Subtitulado por Jnkoil